Estudio Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones La carrera de Ingeniero en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones se imparte en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el Campus Coquimatlán. El egresado es un profesional preparado para diseñar, construir, instalar, dar mantenimiento y operar equipos y sistemas electrónicos para aplicaciones de telecomunicaciones y automatización en el ámbito de la industria extractiva, manufacturera y de servicios. En su quehacer, promueve el desarrollo sustentable y la responsabilidad social bajo las normas nacionales e internacionales vigentes. Es un amante de los desarrollos tecnológicos, la solución de problemas técnicos y, por supuesto, de las matemáticas. Un ingeniero en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones puede ejercer la profesión en muy diversos ámbitos vinculados con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el sector comunicaciones, en la televisión privada y estatal, en la radiodifusión, en empresas de internet, maquiladoras, industria extractiva, industria siderúrgica, industria metal mecánica, en telefonía pública y privada, en la industria eléctrica, en empresas de innovación y desarrollo tecnológico y, por supuesto, en el ejercicio libre de su profesión. La carrera se cursa en modalidad presencial en nueve semestres. ¿Qué esperas? Pide informes en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica o en la dirección que aparece en pantalla. Proceso de Admisión 2022 Universidad de Colima Pertinencia que transforma Proceso de Admisión 2022 Proceso de Admisión 2022